Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que tienes gusanos en la boca? Soñar con gusanos en la boca a menudo refleja sentimientos de inseguridad y ansiedad. Puede ser un indicio de que te sientes vulnerable o expuesto en algún área de tu vida, y estos sentimientos se manifiestan en tus sueños como gusanos que simbolizan la incomodidad y el malestar. Los gusanos en la boca pueden representar problemas de comunicación o miedo a hablar. Este sueño puede indicar que te cuesta expresar tus pensamientos y emociones o que sientes que tus palabras no son escuchadas ni valoradas. Suscríbete. Este sueño también puede estar asociado con sentimientos de culpa o vergüenza. Los gusanos en la boca pueden simbolizar algo que has dicho o hecho que te hace sentir sucio contaminado, y este sueño es una manifestación de tu deseo de limpiarte o desacerte de esa sensación. Los gusanos son frecuentemente asociados con la descomposición y la decadencia. Soñar con gusanos en la boca puede reflejar un miedo a la corrupción ya sea física, emocional o moral. Puede ser una señal de que te sientes invadido por algo negativo que está afectando tu bienestar. Soñar con gusanos en la boca puede ser un llamado a la purificación y el cambio. Este sueño puede sugerir que necesitas deshacerte de hábitos tóxicos, pensamientos negativos o influencias dañinas en tu vida para poder avanzar de manera más saludable. Si en tu sueño sientes pánico o asco al descubrir gusanos en tu boca, puede reflejar una situación en tu vida donde te sientes extremadamente inseguro o ansioso. Si en tu sueño intentas hablar y los gusanos te lo impiden, puede ser un reflejo de tus dificultades para expresarte claramente en la vida real, quizás en el trabajo o en tus relaciones personales. Si en tu sueño sientes la necesidad de sacar los gusanos de tu boca, puede estar relacionado con un deseo de limpiarte de algo que has hecho o dicho y que te hace sentir avergonzado. Y ahí lo tenéis exploradores de los sueños. Soñar que tiene gusanos en la boca puede simbolizar inseguridad, ansiedad, problemas de comunicación, sentimientos de culpa o vergüenza, miedo a la corrupción o a la decadencia y una necesidad de purificación. Este sueño nos invita a reflexionar sobre nuestras palabras y acciones y a considerar la importancia de mantener una mente y un espíritu limpios. Si este análisis ha resonado contigo te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tus sueños estén llenos de claridad y innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!